Dimensión Cooperativa, el mundo del cooperativismo en pocos minutos. Espacio de Utrahuilca. Hola y bienvenidos a una nueva edición de su programa solidario Dimensión Cooperativa. En esta oportunidad quienes les hablamos somos Andrés Felipe Beltrán y Paola Lisset Perdomo. Así es y queremos contarles que el 22 de noviembre se celebrará en Colombia el Día del Músico. A ellos les agradecemos por su gran labor que propende rescatar nuestras raíces culturales. Y en el Parque Lisburg, en Neiva o más conocido como el Parque del Amor y la Amistad, los estaremos acompañando. ¡Bienvenidos! Y varias sonrisas se dibujaron en los rostros de los niños y en las comunidades educativas del sur colombiano. Y no es para menos, un gran aporte educativo recibieron los departamentos del Putumayo y Cauca. Aquí les traemos el informe. En esta ocasión el recorrido inició en el Centro Educativo Rural Calillaco, sede del Paraíso del municipio de Mocoa, Putumayo, que recibió un restaurante escolar para 60 estudiantes y habitantes del sector. Esta entrega es muy particular porque de las tres que hemos hecho, esta es la más emotiva, teniendo en cuenta que es un lugar de desplazamiento forzado por la violencia y que es gente muy humilde. De tal manera que es muy significativo para los niños que hoy en día van a tener un espacio para tener y recibir sus alimentos de manera digna. Con gran esfuerzo, pues la comunidad también ha estado muy a la expectativa y ha apoyado en muchas de las situaciones y recibe con aplausos esta generosidad de Ultrawilca. No es la primera obra ni la última, pero vamos a continuar adelante para hacer posible otras obras que Ultrawilca en su función social tiene. Vale la pena destacar que la inversión de esta obra fue más de 57 millones de pesos generados por los excedentes financieros de la cooperativa en el año 2016. Esta entrega estuvo acompañada por líderes comunitarios, quienes agradecieron el apoyo brindado. Había una gran expectativa con respecto a esta obra y queremos agradecer de una manera muy especial a Ultrawilca que se ha integrado con esta importante obra para los estudiantes. Aquí en nuestra comunidad del Paraíso somos una comunidad de población desplazada, en la cual no contamos con suficientes recursos y estamos en una lucha porque no contamos con estos servicios. Si Ultrawilca hoy se vincula, el primero que llega aquí a nuestra comunidad y nos entrega una obra de impacto aquí para esta comunidad del Paraíso. En el departamento del Cauca se continuó con la entrega de obras en la institución educativa San Antonio del municipio de Santander de Quilichao, donde recibieron un restaurante escolar para 60 personas, al igual que los habitantes del corregimiento de Las Huacas en zona rural de Popayán. Pues me siento muy feliz porque gracias a Ultrawilca pues ya tenemos un comedor, ya no vamos a comer en el piso, pues muy agradecidos por todo eso. El recorrido siguió en el corregimiento de Buenos Aires en la institución educativa María Auxiliadora, sede de Gabriel Manrique. Allí se inauguró una batería sanitaria con ocho servicios, al igual que en la ciudad de Popayán, en el INEM Francisco José de Caldas. Es algo muy gratificante para los niños porque van a estar más cómodos, estaban en una situación como muy, ¿qué le digo?, complicada, porque los baños estaban muy dañados, ahora se van a sentir mucho mejor. Para concluir, la delegación se desplazó hasta el municipio de Cajibigo, a la institución educativa Casas Bajas, sede de Los Llanos, en la que se inauguró un aula escolar para el aprendizaje de los estudiantes. Pues esta obra para nosotros es muy importante, ya que en esta aula se va a empezar a conocer nuevos retos para nosotros, vamos a empezar a tener nuevas enseñanzas para seguirnos construyendo como personas y pues estamos muy contentos porque lo que había aquí no es comparación con lo que hoy nos están entregando. De esta manera, la cooperativa Utrovilca continúa vinculándose a la comunidad, con el propósito de ayudar a mejorar la calidad de vida de los asociados y de la comunidad. Neiva acogió el tercer encuentro de comunicadores solidarios en Colombia. Dana Gabriela, adelante con la información. Así es, este evento incluyó conferencias, mesas de trabajo y muestras culturales. Veamos cómo se desarrolló. Este encuentro organizado por Utrovilca, funda Utrovilca, la Federación de Comunicación Solidaria de Colombia, Suma 4C y apoyado por ASOCOP, Aseguradora Solidaria de Colombia, Copermondo, Conservunal, Resander, Confíe, Los Olivos en Cofún y La Nación, permitió la participación de directivos de entidades cooperativas, líderes sociales, periodistas, estudiantes de comunicación social y periodismo e invitados especiales. La actividad buscó visibilizar las empresas de economía solidaria y consolidar un modelo de comunicación solidaria que aporte a la transformación de la sociedad. Este evento nos va a permitir generar unas alianzas estratégicas porque lo que estamos buscando es cómo esa unión de voluntades permite que potencialicemos el ejercicio de la comunicación y que visibilicemos lo que hacemos desde nuestras entidades porque como bien ya lo hemos dicho, nosotros somos buenos en lo que hacemos pero a veces no lo comunicamos de la manera correcta para que toda la comunidad esté enterada de todos esos beneficios que pueden ellos obtener a través de las entidades solidarias. El Salón Laborágine del Centro de Convenciones José Eustacio Rivera acogió la tercera versión de este evento. Representantes de organizaciones de Neiva, Caquetá y Cauca expusieron al público las diferentes iniciativas que lideran junto con la comunidad en sus territorios. Su objetivo es promover el diálogo y cimentar una identidad que contribuye a la construcción de un ambiente en armonía. Cada misión está encaminada al fortalecimiento de los proyectos de vida de las personas. Nosotros como comunicadores, yo soy comunicadora, somos los encargados de difundir, de sensibilizar, de hacer que a través de la comunicación se construya sentido, un sentido compartido. Entonces, si nosotros de alguna manera hacemos que las personas a través de la comunicación se sumen a esa transformación y se sumen a la paz, a la construcción de paz. La cuota internacional del encuentro fue Geoffrey María, jefe del Departamento de Relaciones Públicas de la Cooperativa ACU de Curazao, quien explicó la importancia de la comunicación holística y el posicionamiento de la imagen institucional. La comunicación solidaria para transformar, primero tiene que escuchar, comprender el mensaje y enfocar en los efectos también que trae ese mensaje, enfocar más en los resultados, cuál mensaje da cuál resultado y la manera también de transmitir el mensaje es muy importante para la transformación. Igualmente, en el encuentro se analizaron los retos que avizoran el cooperativismo y la economía solidaria, resaltando también la importancia de las radios comunitarias y su contribución a la cultura solidaria, mediante estrategias de comunicación educativa. Si nos juntamos y trabajamos mancomunadamente y también con el gobierno, el sector cooperativo, el sector privado, el sector solidario, los medios de comunicación comunitaria, vamos a lograr una cohesión muy sólida que va a contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. En la necesidad de tener una economía solidaria fuerte, que hoy en día está en un nivel de sector de reconocimiento, de capacidad empresarial, económica, muy importante que hay en todos los países, pero que debe trascender hacia un papel más transformador, un papel de alternativa, como dice el eslogan de este encuentro, para transformar. Una delegación de la Cooperativa de Profesionales del Común, en alianza con NC Producciones, enseñó a los participantes los avances del proyecto comunicativo que vienen ejecutando en diferentes zonas del país. Parte del reto de hacer que la economía solidaria sea una alternativa al modelo económico neoliberal en Colombia, pues pasa por la comunicación. La comunicación es vital para mostrarle a la gente y convencerla y persuadirla de que la economía solidaria realmente es una alternativa y no es solamente un discurso, digamos, dogmático, tal vez panfletario de la izquierda, sino que es algo real que viene ocurriendo desde muchos años. La muestra cultural estuvo a cargo del talento artístico de la Casa Ultrawilqueña. Yo me sumo a transformar sociedad desde el modelo cooperativo. Este fue un informe de Ana Gabriela Góngora. Las instalaciones del Centro Comercial Único de Outlet fueron el epicentro de una alianza estratégica que favoreció a nuestros asociados. Ana, cuéntanos. Claro que sí. Ultrawilcas hizo partícipe con una actividad denominada Días Únicos. Veamos la siguiente nota. Los días 28 y 29 de octubre fueron los escogidos para celebrar el mes del ahorro facilitándole a los asociados nuevos o antiguos de la cooperativa Otrawilca mejores ofertas. Varios almacenes se unieron a esta iniciativa otorgando un descuento muy especial hasta del 20% en las compras de los usuarios. Nos parece muy importante porque permite, por un lado, dinamizar la actividad acá de este centro comercial y también de la cooperativa Otrawilca darle a los asociados unas facilidades y unos descuentos en la compra de sus productos de las tiendas instaladas en este importante centro comercial de la ciudad de Neiva. Desde muy temprano los asociados llegaron al stand que la cooperativa ubicó. Presentaron su cédula de ciudadanía, actualizaron los datos y recibieron la manilla de color verde o naranja que les permitió acceder a los importantes descuentos que en alianza estratégica con el centro comercial Único ofrecieron los diferentes almacenes. Fortalecer los lazos además entre Único y Otrawilca. Y la idea es darle a los asociados a Otrawilca unos descuentos especiales, exclusivos para ellos. Para cautivar a todas las personas que iban llegando a participar de la jornada, Funda Otrawilca presentó a las escuelas de formación musical de las agencias en los municipios más cercanos. Retumbaron así aires colombianos gracias a las interpretaciones de Curiyama de Baraya, Escuela Musical de Palermo, Banda Sinfónica Juvenil Otrawilca de Neiva, Coro Infantil de Neiva, Ritmos de Mi Tierra de Algeciras, Palos y Cuerdas de Santa María y de Tierra Caliente de Campo Alegre. Aprovechando los beneficios que nos ofrece la cooperativa, y pues acá en Ela siempre compro y me gustan mucho los productos de acá, antes aprovecho que está con un descuento adicional por ser socio de Otrawilca. Darle una invitación a que pertenezca a la cooperativa Otrawilca, es una cooperativa que nos apoya mucho a los microempresarios, y pues muy contenta de pertenecer a Otrawilca. De esa manera, Otrawilca sigue creando lazos importantes con las entidades de la ciudad, todo para ofrecer los mejores beneficios a sus asociados. Con éxito culminó el gran festival de descuentos. Para Dimensión Cooperativa les informó Ana Lucía Pascua. Una nueva oportunidad educativa nació del cooperativismo para las comunidades. María Camila Vargas, cuéntanos. Claro que sí, ya es un sueño hecho realidad. Fundautrawilca ahora cuenta con su propia escuela técnica. Veamos. Desde el 14 de febrero del presente año, entró en funcionamiento el Instituto Técnico de la Economía Solidaria, ITELSO, una idea que se venía gestando desde hace aproximadamente cinco años, y que gracias al trabajo de un grupo interdisciplinario de Fundautrawilca, hoy es una realidad. Nuestra misión está basada en contribuir al mejoramiento continuo a nivel social, cultural, económico y deportivo de todas las familias de nuestros asociados y de toda la comunidad en general. El mayor impacto que queremos causar es un impacto social, desde luego. Es decir, que empiecen a ver en NEIVA y en el Huila que hay una organización de economía solidaria que le está apostando verdaderamente a la educación y a la educación inclusiva, a la educación que le abre las puertas a todas las personas. Inglés, etiqueta y protocolo empresarial, música, emprendimiento y servicios solidarios, artes escénicas y gestión cultural con énfasis en danzas, belleza, cocina, cuidado estético de manos y pies, panadería y pastelería y promoción turística son los programas técnicos laborales contemplados desarrollarse en el proyecto educativo del ITELSO. Pensando y respetando los espacios de todos nuestros estudiantes, hemos decidido realizar este proyecto educativo en las horas de la noche, y los sábados todo el día, pues para aquellas personas que tienen otras obligaciones durante el día no se les cruce y puedan asistir con su proyecto educativo. También contamos con un excelente grupo titulados de docentes capacitados a orientar a todos nuestros estudiantes. Técnico laboral en la administración de empresas de economía solidaria es el primer programa con el que ITELSO abre sus puertas. Y con el ánimo de fomentar la inclusión social, hacen parte de esta primera cohorte AMAS de casa, jóvenes de las escuelas deportivas de Funda Otrahuilca y personas con capacidades especiales de aprendizaje. Por motivos por mis padres están en vida, por motivos de hacer técnicos con alegría, gracias al profesor Yael y la fundación nos apoya el técnico y a los muchachos de Yadeais. Es súper buenísimo para todos, para todos los que estamos aquí, ya que muchos quieren seguir adelante. Tengo hartísimas expectativas, quiero superarme mucho, quiero aprender demasiado, o sea, todo lo que venga yo quiero todo cogerlo. Para el año 2025, ITELSO proyecta ser la institución líder en formación para el trabajo y el desarrollo humano en Colombia y Latinoamérica, con criterios de calidad, pertenencia laboral y accesibilidad que brinde una educación basada en la investigación e innovación tecnológica. Dimensión Cooperativa acompañó a los estudiantes en su primer día de inducción. Para Dimensión Cooperativa les informó María Camila Vargas. Utrahuilca, más cerca de las comunidades con sus consejos comunitarios. Veamos la siguiente nota. Integración, solidaridad y cooperativismo. Se vivió en este gran encuentro que realizó la Cooperativa Utrahuilca en el Centro de Integración Ciudadana de Villa Regina. Veamos la siguiente nota. Danzas, música, una feria microempresarial y una oficina móvil de la Cooperativa Utrahuilca estuvieron presentes durante los consejos comunitarios que se llevaron a cabo el 7 de octubre en el Centro de Integración Ciudadana del barrio de Villa Regina de la Comuna 5 y el sábado 21 de octubre en el SIC del barrio San Miguel Arcángel de la Comuna 10 de Neiva. Queremos integrarnos con la comunidad, llegar con nuestro portafolio de servicios, con todas las entidades artísticas que trabajamos a través de la Fundación Funda Otrahuilca. Queremos compartir estos espacios con la comunidad. Los jóvenes del programa de educación especial Yedais hicieron presentaciones de baile moderno y fonomímica. Los niños y jóvenes del coro de la docente Gloria Liliana Coronado también participaron como grupo y algunos de sus integrantes interpretaron canciones como solistas. Por su parte, la Escuela de Agrupación Artística Paraíso Folclórico del Huila, del municipio de Algeciras, estuvo presente con tres bailes folclóricos, Viva Neiva, El Barcino y El Curulado. Excelente, los programas que Utrahuilca hace son excelentes para la familia y para los hijos. Lo positivo, no, pues muchas garantías, buenos proyectos, muchas actividades también para uno de adulto como también para los hijos. Excelente. Todas las facilidades que le dan a uno para hacer los cursos, que cada persona, yo ya hice dos cursos, acá he hecho dos cursos, hace muchos años, pero me parece muy bueno porque la gente pone su propia microempresa. Así como Big Mar, una empresa familiar, también participaron otros microempresarios de la Comuna 5 y Comuna 10, como Tejifibras Naturales, Exclusividades Joana, Antojitos al Carbón y Domicilios La Colina, que se vincularon a la jornada para dar a conocer sus productos a la comunidad y maximizar sus ingresos. En la oficina móvil de la cooperativa Utrahuilca, se atendieron las inquietudes y solicitudes de los asistentes. Allí los asociados tuvieron la oportunidad de realizar algunas transacciones, como consultas de saldo de cuentas, apertura de aportes y actualización de datos. Nosotros cultivamos, cosechamos y procesamos un cacao ecológico, donde tenemos fincas certificadas como producción ecológica, son suelos en trazabilidad de químicos y en ese suelo se cultivan dos materias primas para adquirir como panela, con una respectiva caña y cacao orgánico. De esta manera, la cooperativa Utrahuilca propone lograr un mayor acercamiento a las comunidades a través de estos encuentros y a su vez fortalecer los lazos cooperativos. Y con los grupos artísticos que hacen parte de la Fundación Social Utrahuilca y que hoy participaron en este encuentro de integración, me despido. Para Dimensión Cooperativa les informó Andrés Felipe Gordillo Escobar. Fundrahuilca brilló en el sur del Huila en marco del encuentro cultural con los mejores exponentes de la región. La Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, realizó en Timaná el Gran Encuentro Apartamental de la Cultura. La Fundación Social Fundrahuilca hizo parte del evento. El encuentro contó con la participación de cerca de mil artistas que fueron seleccionados en las rondas clasificatorias adelantadas en los municipios de Garzón, Vitalito, La Plata, Campo Alegre, Villa Vieja, Palermo y Neiva. En este municipio, la Villa de la Gaitana, se han dado citas las mejores expresiones folclóricas. Estamos hablando de música, danza, teatro, narración oral, artesanía, gastronomía, etc. Utrahuilca hizo parte de este importante encuentro con la participación de su banda sinfónica juvenil, dirigida por José Míger Perdomo. El grupo de rajaleñas infantil, cantores huilenses, bajo la coordinación de Dilmer Medina y la agrupación de danzas Litos y Alas de San Agustín, dirigida por Álvaro Joaquín Zúñica. Es mostrar la fundación en los procesos musicales, de estos espacios hay que aprovecharlos porque es un plus para los niños, no solo estar ensayando en el aula de clases, sino que también estar en tarima, porque eso hace parte de su proceso también, como persona y como músico. Al final, los directores de las diferentes agrupaciones participantes recibieron certificados otorgados por la gobernación del Huila y la alcaldía de Timaná. Las mejores expresiones culturales de nuestra región y de las escuelas de formación artística en el Huila hicieron su participación en este evento. Para Dimensión Cooperativa, les informó Angie Mariana Gómez. Nuestra Casa Solidaria sigue realizando actividades en pro de apoyar a las amas de casas. Lucía Plaza Suribe con toda la información. Así es, desde el municipio de Campo Alegre se llevó a cabo la clausura de Artes y Oficios. Veamos la siguiente nota. El viernes 6 de octubre del 2017 se realizó en la capital arrocera del Huila la clausura de Artes y Oficios del taller Pinceladas. Las estudiantes expusieron los trabajos elaborados, cojines, cuadros, bolsos, camisas y sombreros. Los cursos orientados por Fundo Trahuica beneficiaron a las amas de casa afectadas por la ola invernal ocurrida en este municipio. Los talleres de manualidades es muy bueno hoy día porque con la situación económica que está pasando en nuestro país, tenemos otra fuente de ingreso al hacer todos estos talleres. Entonces ellas, incluso en este taller, hubo muchas beneficiadas que lograron vender muchas cosas y hubieron muchos ingresos en cada uno de su hogar. En el acto de clausura estuvieron presentes el coordinador de la Escuela de Artes y Oficios de Fundo Trahuica, Luis Alberto Bonilla, la gerente de la cooperativa Trahuica Agencia Campo Alegre en Nayoana Camargo Lozada, Diego Alberto González, directivo de la cooperativa y la docente encargada del curso de Anangélica Polanía Guzmán, quienes entregaron las certificaciones a cada una de las participantes. La intención es continuar con este proyecto que ha servido para promover la creatividad, la motivación y se convierte en una alternativa de ingresos para la economía familiar. Hemos visto una calidad, determinación del taller, calidad en la pintura, en el trabajo que han desarrollado cada una y pues se ha visto que gustó, ¿no es cierto? Que se aprovechó el tiempo y que tienen un producido para mostrar. Hoy estamos muy satisfechos porque se ve el esfuerzo, se ve el trabajo, entonces la verdad que nos estamos llenos de satisfacción porque como que sentimos que cumplimos con el taller a cabalidad. Con un total de 10 mujeres participantes se desarrollaron 3 talleres de pinceladas y con el tiempo que sobró se les brindó otras clases para que aprendieran nuevas técnicas sobre pintura en cuadros, realizados los días martes y jueves en horas de la tarde. Las personas interesadas en vincularse a los cursos que se dictan desde la Escuela de Artes y Oficios podrán inscribirse en la agencia de la cooperativa más cercana. Pues de verdad, gracias UltraWilka, gracias por esa calidad humana, gracias por mis compañeras porque aprendí de ellas también, por el manejo, por la socialidad de cada compañera que me motivó y que me beneficia pues aprender, porque me gusta aprender y que también me sirvió para mejorar mi economía. Sorprendida con el gran talento de las amas de casa, me despido. Para Dimensión Cooperativa les informó Lucía Plaza Zuribe. Los integrantes del programa de educación especial nos sorprendieron y este es el informe que Angie Cardoso nos trae. Derroche de talento y alegría se vivió en la noche de héroes y heroínas. Aquí el siguiente informe. Esta mágica actividad se cumplió en las instalaciones del Centro Comercial Único Aulet gracias a la alianza estratégica que viene desarrollando Funda UltraWilka con esta organización. El espectáculo, lleno de ternura y colores, engalanó la noche con personajes míticos como princesas, superhéroes, abejitas mayas y picapiedras. Para mí la educación especial me refleja la vida, la vida, el derecho a la vida, el derecho a ser una persona social, el derecho a ser una persona incluida, integrada de nuestra sociedad. En su tercera versión, el Fashion Show cumplió con las expectativas, logrando generar un espacio de inclusión e integración familiar, permitiendo dar a conocer el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en el Programa de Educación Especial de la Casa Solidaria. Niños, jóvenes y adultos de Yedadix y remembranzas brillaron con luz propia. Esta actividad significa recordar los próceres de antes, con lo que nosotros jugábamos, con lo que a nosotros nos gustaba ver por la prensa, porque todavía no había la televisión. Sí, por ejemplo, los picapiedras, todo. Yo estoy fascinado observando aquí en el único de esta actividad que funda Ultrahuilca y Ultrahuilca realizan. La verdad que el hecho de tener en cuenta a las personas especiales, el hecho de tener en cuenta a las personas de tercera edad, me parece muy importante. A veces nos olvidamos de este grupo de personas, y qué rico que ustedes, por el contrario, mantienen activas sus vidas y los mantienen siempre en actividades. Y en medio de todas estas celebridades me despido. Para Dimensión Cooperativa les informó Angie Cardoso. Los estudiantes del Colegio Cooperativo Ultrahuilca volvieron a ser protagonistas. Ana Lucía Pascua se estuvo allí pendiente con todos los detalles. Así es, la Casa Ultrahuilqueña vuelve a brillar con su magnífica muestra empresarial. Veamos. Con la participación de jóvenes emprendedores, estudiantes del Colegio Cooperativo Ultrahuilca llevaron a cabo la feria empresarial que año tras año brinda y genera un espacio de esparcimiento para todos los estudiantes. Esta vez contó con la presencia de los padres de familia Comarui y la Secretaría Municipal de Medio Ambiente con su campaña de separación de residuos. Bueno, la importancia que tiene la feria es incentivar a los jóvenes ese emprendimiento a crear empresa. Que ellos se den cuenta que crear empresa no es difícil. Que entiendan el ejercicio de vender, de comprar, de tener ganancias, de lo que son también pérdidas porque en esta actividad se ve de todo un poco. Hay empresas que les va muy bien como hay empresas que de pronto alcanzan a lograr solamente su límite de inversión. Con proyectos como hamburguesas, perros calientes, llaveros, manillas, reciclaje, el triciclo de rape, entre otros los estudiantes dieron a conocer el trabajo que fueron realizando durante todo el año escolar. Mi proyecto es una empresa ambiental. Mi empresa ambiental se llama Eco M. Se llama así porque mi grupo de proyectos está conformado por las tres Marías, María José, María Fernanda y María Camila. Esa empresa consiste en concientizar a las personas del buen uso de la basura, aprendiendo a reciclar, reducir y reutilizar. El proyecto se va a empezar aquí en el colegio con el uso de las tres bolsas, que es la azul donde va el plástico, la gris donde va papel y cartón y la verde donde van los ordinarios. Este proyecto también va de la mano con el comité de ciencias. El balance fue muy positivo, ya que los estudiantes y padres de familia coinciden en que estos espacios son muy importantes para la vida. Y nosotros como se tenemos como esa emoción de que también podamos diseñar y ser creativos, innovadores al mismo tiempo y proyectarnos como lo estamos haciendo, porque eso es como un proyecto de vida para nosotros. Y en compañía de estos jóvenes emprendedores me despido. Para Dimensión Cooperativa les informó Ana Lucía Pascuas. Andrés Felipe, es hora de despedirnos, pero antes queremos darles una noticia positiva. Claro que sí Paola, a partir de este mes a nivel nacional podrán ver nuestro programa Dimensión Cooperativa por el canal Zoom. Estaremos pendientes de los horarios de emisión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!